qué onda gente cómo están soy sarra que estamos en un nuevo vídeo de axie infinito hoy vamos a ver una composición actualmente top 216 ayer estaba mucho más alto igualmente si me gustaba tipo bastante alto en el total dentro del top 100 bien es una compo que yo creo que prácticamente todo el mundo pensaba que no se iba a ver por lo menos en era rara está funcionando para estar adentro de un top 250 un top 100 de vez en cuando viene que ver cómo termina la era pero es la compo de su ir que ya no es más de su ir sino que ahora es medio de confío con y nos en la bien básicamente la composición consiste en tener bastante sustain para tus acciones a bastante curaciones a media como le pones cartas de confusion en el mazo del rival y le arruina la rotación bien si lisa llanamente esa es la explicación tenemos confusion que obviamente es una carta de curación coste 1 le metes una confusion en el deck al rival y nos en la que lo usa normalmente para copiar confusion nimo porque básicamente ya estos son verideos de composiciones de topas que al final terminaron sirviendo para otra cosa o sea los defectuosos terminaron siendo una composición aparte bien pumpi es una carta que se va o sea la usas una sola vez en la partida y se te va del mazo nimo también entonces son cartas que te permite tener la rotación limpia tenemos squirting una carta de coste cero que siempre viene bien tenerla garish warm que es una carta de retain además el rival al tener las composiciones que ensucian la rotación del rival al tener garish te permiten descartarles las cosas que se van guardando en la mano entonces ahí gana muchísimo más poder garish bien y bueno es un exibicho evidentemente uno de los mejores para jugar con la runa de las mejores runas de tanque que hay en el arraba bien pues tenemos un pájaro en mid que tiene confusion swir hace básicamente lo mismo se atargeteas a cualquier aliado le metes una confusion en el deck no lo dije pero confusion además le pega al enemigo que esté más adelante y bien al rival que esté más adelante le pega el daño igual a la curación que haya realizado o mejor dicho la estadística base de la curación o sea que si le pones un charm cuando hagas daño va a pegar más bien después tenemos piso en pos que aplica blackmail o sea es otra carta para meter basura ya tenemos subir confusion piso en pos en el de adelante tenemos doble confusion porque lo copia con innocent lam tenemos sangre vivir que bueno yo creo que está porque está realmente pero tiene un purify o sea te cura me algo hace yo el sarro es una carta con retain y tiny ano también es una carta con retain fíjense que las cartas que si no meten basura normalmente que es que sean cartas que se vayan de la rotación como animo o gumpi y si no cartas con retain como garish tiny dino solstar bien en el back tenemos confusion innocent lam nimo garish warm bien las mismas cartas después tenemos goda que también mete un gu o sea también mete basura en el mazo del rival lo cual va bastante importante además la ruina fragmentos de energía evitas que rampe energías etcétera después tenemos incisor que parece una carta troll pero en realidad es una tech una mecánica para poder ganarle el match up a las composiciones de sustain porque al final te vas pegando vos mismo te va generando espais y cuando termina muriéndose el axi que corresponde a la composición ahora vamos a ver cuál es el que tiene más o menos vida bien pero cuando termine muriendo ese axi también se va a llevar consigo a los axis rivales de las composiciones bien vamos a pasar entonces con la primera partida vamos a ver acá empezamos contra una composición de poison leafy spikes de todo un poco es una composición muy pero que muy meta bien empieza tirándose el bumpi en el axi delante inciso en el axi del medio o sea literalmente entra completamente a los coñazos y nos enlán para confiarse en confusion y el pigeon post que directamente lo deja pasar o sea no le interesa que se aplique tanto ninguno de los axi del medio empieza a tirar el primer confusion vamos con el segundo al axi delante no lo dije ahora después en la segunda partida vamos a repasar los charms que tienen cada axi para cortar esta partida simplemente tira el primer nimo tira el segundo nimo fíjense que el axi delante ya tiene 46 de escudo el inocentlán para copiarse del confusion también le va a sumar un poquito más de escudo en este caso 54 y copió un nimo no copió un confuse fíjense que dependiendo del axi debe tener alguna lógica atrás de las cartas atrás de la cantidad de cartas que quiere tener en rotación probablemente quiere que cuando se muere el axi de front que va a ser teóricamente casi siempre es el primero morirse fíjense con warish algo le sacó de la mano no lleva a abrir bien que su ir cura el axi de atrás además se va sacando stack de poison el nimo ese que había copiado con el inocentlán un goda también para reunir la rotación al rival le mete un gu en este caso piense que tiene muchas cartas retenidas en este caso creo que tiene cuatro cartas de retain en total en la ma en el mazo catail curación al axi delante es que el espier para generar más spikes otro es que el espier para generar muchas más espacios entre spike va a pegar en la madre a los rivales bien está tonteado el axi atrás es fuerte tira tira suero no tira gary yo no le salga tenía de la mano pero bueno confusion se cura el axi delante y otro confusion más que también va limpiándose carga de veneno cura el axi de atrás 72 de escudo el axi delante o sea que se le pega en un tiny dino con cualquier cosa tiene bastante escudo para aguantarlo acá se pega con el queco ice con el queco de ojos 3 spike 30 30 y 30 de daño además de que mete un montón de cargas de veneno te hace 44 de daño o sea es una locura el daño que hace se está haciendo 120 de daño casi 132 de daño si no me equivoco con una carta de coste 1 que además te mete un montón de stack de veneno que esos stack de veneno tienen mucho valor bien los confusion evidentemente se sirven para aguantar inciso le pega el axi de atrás cosa muchas gracias el coñazo que pega inciso parece que le parte la cabeza y bueno y acá tiene todo un turno lleno de la mano de confusion tiene solamente un chomp un gecko de ojos y el resto todas cartas de confuse y vamos a ver el turno que viene o sea va a resetear el deck dudo que llegue a loquearle el mazo vision post primera carta ya tiene una carta acá en el masito tiene un confuse para despertarse va el segundo en realidad va el primero sería y lo termina de rematar con short start tiene dos cartas malas para robar además tiene la revenge del axi de adelante y que roba roba una revenge que también la roba la rotación o sea tiene cuatro energías de las cuales sólo está pudiendo usar dos entonces es una cagada realmente blackmail al axi de atrás aplica town tiene un leafy que no puede usar porque está dormido o sea eligió chompear al axi de atrás antes que poder tirar el leafy confusion al axi de atrás lo termina despertando le saca el sleep squarted que lo usa simplemente para hacer daño y ya suel con fusion como que goda ahora está goda 60 daños fíjense como parece que no le pega parece que no le hace nada pero al final entre confuse entre goda entre algún que otro inciso en algún garis para sacarte alguna carta tiene el tiny dino acá el blackmail también pega short start que te termina de rematar tiene y no pega la madre también o sea de a poquito parece una boludez pero tipo te va pegando te va desgastando y te desgasta entonces al final parece una compo inofensiva si no tiene mucho daño pero entre los turnos que te gana que te lo que a la mano que el malgastas energías que él se cura que te hace daño tiene muchísimos muchísimos recursos que hace de todo un poco y todo lo que hace lo hace bien con fios subir sigue metiéndole basura en el mazo del rival tiene cuatro cartas retenidas en la mano son cosas que no le molestan tiene seis cartas en la rotación perdón 10 cartas en la rotación total salen whisper al axi adelante tiene un scale espiar en la mano no lo va a jugar va a elegir pasar el turno directamente fíjense como tipo de cinco energías solamente está usando una por turno chomposs de nuevo blackmail lo pone en el mazo del rival squirty lo tira porque es gratis primer confuse segundo confuse y fíjense como ni siquiera tiene cargas de veneno se tiene uno de poesía tiene ahí no de 120 de daño se enojó de ser pacifista se enojó de curarse y agarró y le dijo yo voy a partir la cabeza hermano le dio con todo el izquierdo una energía fíjense que recién ahora después de dos o tres turnos tipo malgastando energías entre comillas va a poder tirar cartas y va a poder gastarse las cinco energías evidentemente si lo hubiera podido hacer todos los turnos la parte lo hubiera ganado pero esa es la gracia del mazo este de sisyphus como se llama bien confió hasta la acción adelante y acá ya es simplemente tirar todas las cartas de daño que tenga no va con un confió tiene cinco energías en total hangry bird y acá bueno ya con cualquier carta de daño lo mata tiene un subir lo mea básicamente con ese subir porque tiene solzar y termina de rematar bien la segunda partida contra una composición de anemona sé que les encantan las composiciones anemona que pegan en la madre así que nada vamos a ver cómo tienen los champs esta partida es un poquito más viejita pero creo que en la primera que vimos tenía black 6 en el accidente en el fuerte y bien ahora está jugando con otros champs pero juega fíjense que fue a full vida después tiene black 6 en su ir black 6 en confusion después full vida el chancito este de pájaro en blackmail pero creo que realmente no sé la diferencia en el piso post perdón incisor es una carta que le puede esperar a cualquiera así que te conviene tenerla con black 6 y confusion con guays bien una que limpia y la otra que le saca los bufos al rival después full full vida esto es buenísimo sal los blancos y son muy buenos contra composiciones de anemonas por ejemplo porque te sacan burbujas pero sobre todo contra composiciones de agua y contra el triple y te lo que tipo les sacan las plumas y la raza que hace el daño es increíble bien black mail un pin y ahora y nos en la nimonismo supongo yo ponemos en la mesa la acción atrás así que se va a copiar el confío con el ex adelante sabemos que se había copiado el mismo así que el primer mismo segundo ánimo el ex adelante que tiene 18 escudos fíjense que literalmente los a le puso el bumpi a la hacia atrás en este caso en vez de ponérselo al de adelante sabe que las tenemos probablemente vayan a querer ir a buscar a su accidente urs de ritual a sudas de back bien así que nada y nos en la primera enema adelante segunda en una también adelante 110 de daños por dios quién se le ocurrió qué tipo son como un topas pero peor porque sea ni siquiera lo tenés que cargar a las áreas buenas primer confusion al ex adelante 30 de curación bastante daño 35 de daño 35 de curación en este caso sube la vía hasta 215 25 de escudo y la 60 de daño acá es bastante troll tirar el lamp si es la cosa que era little piz no o sea estamos todos de acuerdo que la little piz a la acción adelante y ya menos que se esté guardando leite el piz para dejárselo la acción del medio que se los termina sacando con nadie por haberse lo guardado curación 30 de curación por acá con fusion también 30 de curación por delante y fíjense que están más o menos igual o sea el front de uno y el front del otro tienen prácticamente la misma vida y una es una combo súper agresiva y la otra es una como más defensiva más joven a tener una después hero después ronin creo que era primero hero y después anemona si no me equivoco quizás no hace la diferencia porque al final parece que no la hizo bien pero bueno garish le termina descartando el coton del que tiene en la mano igual el turno que viene le va a poder tirar angry bird lo deja con 7 de vida se cura un poquitito suir y lo termina rematar con la revés de 15 de daño la verdad que le dije muy pero que muy bien es arriba y si lo mató justito tipo con cero energía pum y fíjense lo que les digo o sea tenés un mismo acá que te caga la rotación tenés una anemona un cotton tail y ya no puedes hacer nada tenés dos cartas de confus que más le queda en el mazo le queda un blackmail para robar así que tranquilamente tipo con los dos confus estas primer confusión figura 35 le mete una carta de basura en el mazo segundo confusion otra carta basura en el mazo goda estaba la pila de descarte si no me equivoco si ahí está en la pila de descarte tiene una espadita no tira tenía y no sea fíjense que tira la espadita directamente se pone 15 descubrí fíjense que acá para robar tres cartas basura y bueno roba dos cartas relativamente decentes blackmail que lo tira se tonte a la exe atrás 120 de daño la primera anemona la segunda que va a pegar 120 también yo pensé que va a pegar un poquito menos pero no el cotón que al final no lo puedo usar porque no tiene ninguna energía extra para gastar por lo cual no tiene mucho sentido con garish y le vuelve a sacar el cotón cosa que se pide usar el turno siguiente nada humano no lo vas a poder usar blackmail lo lleva a la pila de descarte no lo lleva a si lo tirara de inicial se lo llevaría a la pila de robo pero no y fíjense cómo es daño 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 de a poquito te meto una basurita te hago esto te hago el otro acá tiene todas las revanches la ex y adelante la bastante mala suerte por su parte que se hubiera tenido el corte y lo hubiese matado al pájaro no sé si lo hubiera querido matar o no pero bueno se saca el gu del mazo se saca las revanches también 30 de vida de la ex y adelante ya con un tiny dino yo creo que en este turno ya la mata 121 de daño con el tiny dino un confusion 30 de daño por ahí otro confusion decide no jugar a matarlo o sea decide jugar a sustain a seguir metiéndole basura a seguir metiéndole porquería en el mazo total no tiene ningún tipo de apuro o sea no sé si con las cartas de daño hubiera llegado quizás no piense como roba tres confused o sea roba todos los confíos le quedan dos cartas en el deck que igualmente con estas dos cartas que estamos viendo acá o sea un lamp y un jero no lo hubiera dado para ganar la partida porque la ex y atrás del rival estaba full vida y necesitaba gastarse por lo menos dos sino tres cartas en el accidente fueron bien en el pájaro y gente espero que les haya gustado el vídeo cualquier duda cualquier consulta me la pueden dejar abajo en los comentarios espero que su like se suscriban activen la campanita y no se olviden usar el código de sarraf en la tienda yo soy Sarraf y nos vemos en el próximo vídeo y 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